Ayer, ayer, este, ayer, con este micro, ¿dónde estoy? Ayer preparando las cosas de la semana, el Mariño, oye, ¿está prendido? Preparando las cosas de la semana, buscándole ser distinto y diferente. Le pedí un tango que se llama Cuesta Bajo, pero un tango que fue cantado en los años 70 por grupos con arreglos modernos. Entonces, picándole aquí, picándole allá, llegamos al arreglo original de cómo lo cantaba Gardel. Querer cantar ese tango como lo cantaba Gardel es ya de por sí un atrevimiento, pero ya sabe cómo somos aquí, desvergonzados. Cuesta Bajo. Y nos vamos a la calle. No veo la letra, chavos. Así no se puede. Así no se puede. Siempre estamos igual. Vamos para atrás, vamos para atrás. Es increíble. Increíble. Es increíble. Pero así somos, trabajando en vivo y en directo. Gracias a mis amigos. Va de no es. Cuesta Bajo. De Gardel. Si arrastré por este mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya lo sé. Bajo el ala del sombrero, cuantas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos, si crucé por los caminos, como un par y aquel destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Ahora, para mí, la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Ahora, sabía que en el mundo no cabía toda la inmensa alegría de mi pobre corazón. Ahora, pues está bajo en mi rodada las ilusiones pasadas, no me las puedo arrancar. Sueño, con el pasado que añoro, el viejo puro que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de sus huellas, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía, que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, ya vencido, ya me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos, yo habría dado siempre madera. Para mí, la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía, sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, pues está bajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño, con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.